Un acontecimiento de primera magnitud para la cultura que nos une a los pueblos que han adoptado el español como lengua general de comunicación. Verdaderamente es indiscutible que nuestra lengua común sea el valor cultural que más nos identifica y que suscita verdadero respeto y admiración en el mundo, porque es un idioma que hace grandes a todas nuestras naciones, una lengua que se asoma la cifra extraordinaria de 600 millones de hablantes, que está en las primeras posiciones entre las más habladas y que permite, como bien decían, recorrer inacabables geografías o espacios literarios o virtuales sin cambiar de idioma. Y es realmente admirable la historia que hemos oído contar esta mañana de manera colectiva, plural, apasionada, orquestada por el director de la RAE y presidente de ASALE. Se trata de un relato que habla de la superación de diferencias para convocarnos a la defensa de los valores y la cultura que crecieron en América, con la aportación de tantos españoles y tantos iberoamericanos. La lengua fue el principal activo de esa herencia, que fue positivamente asumido por las nuevas repúblicas independientes. Los lazos políticos se rompieron, ciertamente, pero no los lingüísticos, gracias a la estrategia y a la labor que desarrolló la RAE, representante máxima y única durante décadas de la gobernanza de nuestra lengua compartida. La Academia logró, con autoridad y con prestigio, que se adaptase y se aceptase la norma lingüística establecida en el siglo XVIII y que fue decisiva para fijar el léxico, la gramática y la ortografía de nuestro idioma. Durante siglos fue adaptándola a la evolución del español, mientras ejercía como autoridad reguladora de nuestra lengua. Y no ha sido un mérito menor entre los muchos atesorados en 300 años de servicio de la Academia. Haber sabido adaptarse con flexibilidad a la expansión de nuestro idioma común en todo un continente y en otras partes del mundo. Conocer el español de América, estudiarlo y utilizarlo para la preparación de las obras normativas, fue siempre esencial, porque el viaje del idioma al otro lado del Atlántico había generado una importante hibridación o mestizaje que, sin duda, lo enriqueció. Y ante la realidad de que muchos pueblos hermanos hablaran la misma lengua, se supo extraer las conclusiones más adecuadas, ajustándose a los nuevos tiempos. Efectivamente, un nuevo principio, que ahora llamamos panhispanismo, ocupó el lugar de la idea de un gobierno de la lengua de carácter centralizado. En buena medida, el panhispanismo recogió, precisamente, ideas que habían sido expresadas por el venezolano Andrés Bello a mediados del siglo XIX. Apelaban a la conservación de la belleza y la economía del castellano de Castilla, cultivado por los mejores escritores del siglo de oro, pero realimentado con la sonoridad y las variantes léxicas nacidas del mestizaje experimentado en América. Para otros intelectuales, la lengua española era también un signo de identidad de lo hispano, que podía esgrimirse ante las pretensiones hegemónicas del inglés. En esta línea se acumularon escritos de plumas espléndidas, como el cubano José Martí, el nicaragüense Rubén Darío o el uruguayo José María Rodó, especialmente recordado este año en que honramos el 150 aniversario de su nacimiento. Panhispanismo es un concepto que alberga muchos significados, todos ellos de gran nobleza. Es, en primer lugar, una declaración en favor de la multinacionalidad del español. Nació la lengua en España, pero fue acogida como propia por numerosos pueblos y ciudadanos del mundo a los que pertenece con la misma legitimidad que a nosotros. También es, en segundo lugar, expresión de la unidad de la lengua, que no se quiere fragmentar en neolenguas distintas, dependiendo de las singularidades de los territorios y las poblaciones que la utilizan. El panhispanismo también evoca, en tercer lugar, el necesario respeto a la diversidad. Y, en cuarto y último lugar, el panhispanismo procura también la búsqueda de formas de cooperación adecuadas con las lenguas amerindias, compartiendo la idea tan bellamente expuesta por el académico mexicano Miguel León Portilla de que la muerte de una lengua, por reducido que sea el número de personas que la hablan, supone una tragedia cultural. Alcanzar estos objetivos requería una reestructuración del gobierno de la lengua y, consecuentemente, la Real Academia decidió acometerla, a partir de 1870, con el acuerdo con el que abrió el camino para la Constitución, en todos los países que lo deseasen, de academias correspondientes con el objetivo explícito de trabajar en común en beneficio de la calidad y la unidad del español en todo el universo hispanohablante. Las nuevas academias articulan una valiosa estructura policéntrica que actúa en términos de igualdad en favor de los objetivos que antes había gestionado en solitario la española. Transcurrido más de medio siglo de aquellas iniciativas, las academias decidieron dar otro paso adelante y constituir una organización que coordinara el trabajo y defendiera los intereses comunes. Ocurrió en México en 1951, durante el mandato de su presidente Miguel Alemán, a quien debemos agradecer su visión para impulsar la creación de una asociación como ASALE para la mejora de la colaboración académica, una estructura federativa actualmente asentada en cuatro continentes. Señoras y señores académicos de ASALE, hoy han mostrado realizaciones y proyectos cuyo solo enunciado impresiona. También admira conocer su fidelidad al pasado, a la historia de nuestra lengua y al mismo tiempo su resuelta decisión de afrontar el porvenir inmediato que vendrá, marcado por la inteligencia artificial. Su reto es que la tecnología digital asuma también las reglas con las que se ha normativizado el español desde hace tres siglos. Anunciaron el programa LEIA hace ahora dos años en el Congreso de Academias celebrado en Sevilla en 2019, a que la reina y yo tuvimos la oportunidad y el placer de asistir. Y nos alegra mucho comprobar que lo que entonces se planteaba como un gran proyecto ya cuenta con las primeras realizaciones o resultados concretos que hoy hemos podido presenciar. Enhorabuena por este importante aniversario. La reina y yo os deseamos muchos éxitos en vuestra labor. Todos habéis obtenido vuestra condición de académicos por la excelencia alcanzada en el ejercicio de vuestras profesiones y oficios, y es notorio que trabajáis generosamente en provecho del interés general, lo cual hace especialmente dignos de agradecimiento vuestra dedicación y la viva imaginación con la que os estáis enfrentando a los retos de nuestro tiempo. Junto a la reina deseo a todos los académicos venidos de otros países también una feliz estancia entre nosotros. A todos muchas gracias y levantamos la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!